Aunque mis días sean oscuros Aunque el dolor sea un muro Que no me deje ver el sol Yo sé que nunca estoy sola Pues tú estás a toda hora Llenándome con tu amor Estás en todos los detalles ¿Cómo es posible no amarte? Te amo Te amo, Señor Te amo con todo lo que soy Te amo Mi Dios A veces caigo En el cansancio Y no siento ya mis manos De escarbar en el vado Pero recuerdo Que tú diste la vida en aquella cruz Y no dijiste que no Estás en todos los detalles ¿Cómo es posible no amarte? Te amo Te amo Te amo, Señor Te amo Con todo lo que soy Te amo Te amo